Dios, hasta que por fin, después de un montón de veces de intento No puede ser posible Desde antier estaba intentando grabar este video porque no sé por qué En la urbanización les dio esta semana por hacer Arreglos Martillando, taladrando Y por lo que empezaron otra vez, no puede ser posible Voy a grabarlo así porque creo que si no, no lo voy a poder grabar Porque quién sabe cuándo demoren estos arreglitos de los vecinos Hola, ¿cómo estás? Yo soy Julieta Y como dice el título del video, hoy vamos a hablar acerca de Wonder Woman 1984 O en español, La Mujer Maravilla 1984 No sé si te pasa, igual que a mí, que antes de que La Mujer Maravilla tuviera este rostro y este cuerpo desencarnado hoy en día por Gal Gadot Ya antes de esto, yo ya sentía que iba a ser exactamente así O sea, es que yo soy de las que pienso de que nadie podía ser La Mujer Maravilla sino Gal Gadot Es más, creo que antes de que naciera Gal Gadot, ella ya era La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla 1984 es esta continuación o secuela de la primera película del 2017, La Mujer Maravilla Pero en esta historia, Diana se va a enfrentar a dos nuevos villanos Por una parte, Cheetah y por el otro lado, Maxwell Lord Voy a empezar con lo que yo considero es lo más destacable de esta película Y a mí personalmente lo que más me gustó fue el villano Ya que yo considero que en realidad no son dos villanos los que había en esta historia Sino solamente uno, que es Maxwell Lord Y que esto fue lo que a mí más me gustó La verdad me encantó el papel que se hizo ese actor Pedro Pascal Al principio cuando lo muestran en las primeras escenas Pues tú en realidad le crees que es un presentador de televisión antigua Ya que también tiene como bastante pinta como de esa época de los ochentas Tiene una pinta bastante ochentera Y me gustó mucho el desarrollo que tuvo este personaje Ya que por momentos tú lo llegaste a odiar en realidad Pero al final hacen que tú sientas empatía por él Ya que te presentan como tal su historia O por qué es que él es así Por qué es tan ambicioso, tan codicioso Y me pareció que este actor lo representó de una manera genial Me parece lo más destacable de esta película Porque en realidad le creí En realidad sí pasé por todas esas facetas que él nos quería transmitir Y que en realidad es un muy buen villano ¿Por qué digo que solo hay un villano? Porque la verdad yo no sentí a Chita como una villana No sé, sentí como que le faltó esa garra No la sentí como al nivel de la Mujer Maravilla Sí en cuanto a fuerza y todos estos poderes que adquirió Pero no como, no sé, como a presencia Me gustó la actriz que pusieron para Chita Sí le creí que fuera Chita Pero me faltó eso O sea, no sé, el personaje no me pareció tan villano No me pareció que en realidad ella hubiera hecho nada malo Simplemente era una persona que pues estaba agobiada Ya que pues constantemente las personas se aprovechaban de su forma de ser ello Y simplemente explotó La historia no me hizo ver suficientes motivos como para considerarla villana Ya que en ningún momento las acciones de ella en realidad representaban un riesgo Para todas las personas Eso no era en lo que principalmente estaba involucrado el problema A diferencia de Maxwell Lord que él sí lo fue Y también me pareció chévere la historia de la piedra O sea, me gustó como que no fue un villano como en la primera De que pues era Ares y todo aquello Sino que me gustó que en esta ocasión el villano fuera un humano normal Sino que simplemente mezclado con la codicia Adquiriera estos poderes a través de esta historia de la piedra Entonces eso fue otra de las cosas que me gustó Me gustó como la historia base de esta película Me pareció bastante interesante Y otro punto importante que también fue algo que me gustó Un punto positivo de esta película Fue como tal esta nueva Dayana que mostraron Ya que en la anterior película ella seguía siendo pues muy Amaz... Amana... Amazón... Amazoica? La verdad no sé cómo se dice exactamente Pero en la primera película Dayana pues estaba muy apegada a sus valores A sus creencias y tenía una visión muy cerrada Como tal de lo que significaba el mundo Pero en esta nueva secuela me gustó muchísimo De que la hicieran como más humana y menos superhéroe Ya que ella en la historia tenía sus propios intereses Como por ejemplo con lo de Steve En realidad ella dejó de pensar en la humanidad Y pensó en ella misma por un momento Que quería a su chico, a su hombre No sé, eso sonó como muy raro Suenaba mejor en mi cabeza Pero bueno O sea, ella quería a su novio de vuelta Y no le importaba si de alguna manera esto no iba con lo que Pues ella siempre quería que era salvar a la humanidad Por un momento ella fue alguien un poco egoísta Y me gustó eso Ya que al fin y al cabo los superhéroes Siguen teniendo una parte humana Y eso es algo que en muchas películas no lo representan Pero bueno, ya dije como tal cuáles eran las escenas Y los puntos en la historia que me habían gustado Pero como dije al principio Fueron un poquito más las que no me gustaron Que las que me gustaron Así que se viene la hora de dar latigo Uno de los puntos que no me gustó de la película Fue como tal Esta villana de Chita Como dije en un principio No por el hecho de que De que la actriz no me haya gustado O que me parezca que no haya hecho bien el papel Si me pareció que lo hizo muy bien Sino que mis quejas son en la parte de la historia Sentí que no hubo como una historia grande de trasfondo Para explicar por qué pues en realidad Ella quería ser un Chita O sea, simplemente dijeron como que Bueno, ella dijo Me gustan tus zapatos de Animal Print Y ya, esa es como una de las razones Para nosotros decir Ah, si ella quería ser Chita O sea, en ningún momento explican como Por qué pensó en un gato O bueno, en un gato Pues en un felino Otro punto que no me gustó de la historia Fue la parte dramática Aunque dije que me gustó Pues que se tocara este tema de la verdad Y todo ello También sentí que fue demasiado cursi la película Ya que era demasiado obvio El mensaje que te querían dar O sea, todo el final Fue el mensaje literalmente aquí de cerca Por otro lado También esto está ligado a que hubieron demasiadas escenas Que me parece que se pudieron haber evitado Ya que la película se me hizo muy lenta Se me hizo por momentos demasiado aburrida Duraba dos horas y media Y la sentí demasiado larga O sea, hubieron momentos que yo me aburrí Que principalmente fueron estos momentos En los cuales Steve vuelve a la vida Y que se pone a mirar la ciudad Y todo esto Me parecieron que eran como muy relleno En realidad yo sentí a este personaje Steve como de relleno Ya que él en realidad ya no hacía parte de esta historia Y no era como necesario traerlo No sé si es que no había suficiente historia Pero sentí que todo lo alargaban O sea, caminaban y alargaban un montón esas escenas Se subieron al avión que él iba a pilotear Y había momentos en los cuales Ella se quedaba mirándolo a él Pero no pasaba absolutamente nada Y duraban como dos minutos Mirándose o no diciendo como nada importante Que aquí es donde vamos a otro punto Que no me gustó La acción No vieron casi escenas de acción En realidad solamente fueron como dos o tres Y esas fueron muy malas A mi parecer O sea, empezando Con la escena del centro comercial O sea, la primera escena No me gustó para nada esta escena Porque la escenografía y todo Yo sé que apuntaba Y querían que se viera ochentero Ya que se supone que se estaba desarrollando En el 1984 Pero ¿qué pasa? La verdad vi todo muy falso O sea, se veía demasiado forzado De que se quería que se viera Que esta escena en realidad estaba pasando Como en un centro comercial de los ochentas Se veía demasiado ficticio Todos los colores La cenografía Las personas Los vestuarios ya caían como en la parodia Sentí que era como una parodia De los ochenta Porque se veía demasiado ficticio Y demasiado plástico Las escenas del final Con Chita Fueron también una de las que menos me gustaron Porque Fue una escena súper oscura No sé por qué no había buena iluminación Que no pude apreciar bien El traje El traje de la mujer maravilla Tampoco pude apreciar bien a Chita Ya que era muy oscura esta escena Y fue muy breve No sé si es que Los efectos especiales No estaban tan buenos Pero en realidad No se pudo apreciar casi nada En esa pelea final Que creo que era algo Que todos estábamos esperando O sea No quiero pensar Que Estas escenas tan oscuras Con Chita Pues eran porque En realidad Los efectos especiales No estaban tan buenos Ya que en las escenas anteriores Ya me había dado cuenta Como en las escenas del cielo Y eso Que no habían buenos efectos especiales O al menos No al nivel de la primera película Que si fueron muy buenos Entonces no sé si por eso Hicieron esta pelea tan oscura Para que no se apreciara De pronto Que no había tanta calidad En efectos especiales Pero en realidad Fue una pelea Como que yo dije No pude apreciar bien a Chita Como era Por otro lado Algo que también me pareció gracioso Fue que Lo que más mostraban En el póster de la película En el trailer Era este nuevo traje La mujer maravilla Traje que solo usó Como por 5 minutos Que destruyeron totalmente Y que en realidad Como todo era tan oscuro Ni siquiera se pudo apreciar bien Este traje O sea Todo eso me pareció Como muy raro De esta película Como que no tenía sentido Lo que mostraban Con lo que estaban representando Y otro punto Que no me gustó Aparte de este Fue el uso Que le dieron al lazo La verdad Ese lazo Lo utilizaban Lo utilizaban para todo O sea faltaba Que literal se amarrara Los pantalones Con el lazo Porque con el lazo Peleaba Esquivaba balas Volaba Se lo ponía Se lo ponía a las personas Para que dijeran La verdad O sea Sentí que en esta película Abusaron demasiado Del lazo Como recurso O sea Prácticamente Pareciera que la mujer maravilla Sin el lazo No es nadie Ya que absolutamente El lazo Fue el que la salvó De todo Pero bueno Estos son como tal Los puntos Que pues yo considero De esta película Los que me gustaron Y los que no La verdad hay más Pero no quiero que el video Se haga como más largo Con la conclusión La verdad No sé qué pensar Yo estoy en la mitad A pesar de todo esto No me parece que es una mala película Pero tampoco me parece Que sea buena O sea No está para nada Al nivel de la primera Que me gustó muchísimo Y que considero que es Una de las mejores películas De superhéroes Hola soy la Julieta Del futuro Mientras está editando Y me acabo de dar cuenta Que en este video Muchas palabras Las pronuncié Super mal Cuando yo soy muy buena En ortografía Así que te quería pedir Una disculpa A tus oídos Si escuchaste Alguna de estas palabras La verdad Yo soy hasta de esas canzonas Que se la pasa Corrigiendo a los demás Pero no sé Qué pasó aquí Creo que fue por el hecho De que grabé este video De una manera Como algo apresurada Ya que en cualquier momento Mis vecinos Iban a ponerse Otra vez a martillar Así que creo que eso fue Lo que pasó Pero bueno Hecha esta aclaración Ya esto es todo Bye Y bueno Esta ha sido mi opinión Con respecto a esta película Si llegas a ver este video Me gustaría saber Cuál es la tuya Y por último No olvides suscribirte al canal Si te gusta el cine Las películas Ya que aquí yo hablo De todo un poco De todos los géneros Entre reseñas Análisis Explicación Top recomendaciones Y muchas otras cosas Y muchas otras cosas